En inmediaciones a la carretera de la vía San Alberto, La Mata, municipio de Aguachica, sur del Cesar, fue encontrado el cadáver de un hombre a primera hora del lunes festivo, sin que hasta ahora se conozcan las causas de muerte según el reporte de las autoridades. El cuerpo fue hallado por moradores de la vereda Los Alpes, en un charco de un potrero cercano a la carretera. Personal de la policía y el CTI de la fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a medicina legal para determinar las causas de muerte. El hombre, de aproximadamente 35 años de edad, presuntamente tenía heridas producidas por arma cortopunzante en la cabeza y otra con una pistola traumática en un brazo. La víctima era de tez blanca, vestía un pantalón y suéter negro y portaba un reloj en la muñeca izquierda. Se presume que el crimen fue cometido en otro lugar y lanzaron el cadáver hacia esa zona solitaria. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPSAlarmaCYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.